Integrantes de un presunto grupo dedicado al tráfico internacional de drogas, continuará tres meses más en prisión preventiva según el juzgado penal de Golfito. Las personas imputadas fueron detenidas en mayo de 2018, en 28 allanamientos realizados por las autoridades en localidades como Puerto Jiménez en Golfito, Piedras Blancas en Osa, Río Claro, Zambito y otros puntos del territorio nacional. En los operativos se decomisaron municiones de diversos calibres, GPS, chalecos antibalas, armas de grueso calibre, radios de comunicación y bajas cantidades de marihuana y cocaína. Según parece, el grupo era liderado por dos exoficiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Se habría dedicado a brindar servicios a organizaciones narcotraficantes del sur del continente para recoger el producto en determinados puntos en mar abierto y trasladar las fincas ubicadas en Puerto Jiménez. Luego, entregaban las sustancias ilícitas a los dueños para que estos las llevaran al norte del continente. El pago que recibía la organización costarricense era cocaína, que se quedaba en la zona sur del país y también se trasladaba a la gran área metropolitana para la venta ilícita. ¡Gracias!